Vallecas Tatuzón patrocina esta sección Hola muy buenas, estamos aquí tras la victoria del 3-0 del juvenil a frente al Canillas Estamos con Chumilla, bueno, ¿cómo has visto el partido? Enhorabuena a los primeros por la victoria Muchas gracias, pues bueno, ha sido un buen partido del equipo Lo importante es que hemos conseguido los tres puntos y al final pues lo que queremos es seguir Consiguiendo victoria a victoria y estar entre los tres de arriba y seguir sumando toda la semana Victoria importante además por el resultado del Atleti, se juntan mucho ahora el Atleti, el Madrid y el Rayo, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos que mirar nuestros partidos, son los principales Tenemos que intentar lo que he dicho, conseguir de tres en tres, fijarnos en nuestros partidos todos los fines de semana Y luego obviamente si los de arriba pierden puntos pues ahí vamos a estar nosotros para acercarnos El partido de hoy empezaba, parecía bastante competido pero al final ha acabado en otra goleada, ¿cómo lo has visto? Bueno, es verdad que al principio de los partidos a lo mejor nos cuesta un poco tener la posición Empezar más a dominarlo pero bueno, conforme han ido pasando los minutos hemos conseguido tener el balón Hemos conseguido abrir espacio y ha sido al final importante para hacer la victoria Y has conseguido abrir el marcador, ¿qué tal te vas con un gol a casa? Pues bueno, muy contento, ¿no? No había marcado todavía y bueno, pues hacer el primer gol y nada, muy contento Ojalá sea mucho más y a ver Y ahora, la semana que viene, contra el Diecesano, ¿cómo afrontáis esta semana? Pues como todas, trabajando toda la semana fuerte, ahora tenemos dos días de descanso Y que nos van a servir para recuperar bien y afrontar los siguientes partidos que son muy importantes con la mayor intensidad Pues enhorabuena y mucha suerte Muchas gracias